Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. La guapa y querida atleta del hexatlón, Valeria Carranza, se ha lucido más que espectacular al posar desde la piscina en una coqueta pose, logrando albortar a todo Teviasteca y haciendo babear a millones. Carranza, la habilidosa atleta del hexatlón, ha logrado conquistar a sus millones de seguidores de Instagram y a todo Teviasteca al exhibirse desde la piscina de la competencia en un mini short de licra negro que ha dejado babeando a todo aquel que la ve con una mirada coqueta. Valeria compartió una foto que ha dejado enamorados a millones, pues se le puede ver posando maravillosamente con total seriedad en su rostro, mientras que intenta dar el punto para su equipo robando las miradas de fans, dejando que su larga melena oscura cosas clásicas puntos azules en una coleta enamore a todos. La guapa atleta se hizo acrebada de miles de halagos con dicha imagen, pues deleita con su maravillosa manera de lucirse en los circuitos, compitiendo en el equipo de los héroes, siendo esta de las pocas veces que se luce de esta manera tan divina exhibiendo su maravillosa figura. Cabe mencionar que Valeria se encuentra en medio de la competencia de Azteca y sus millones de seguidores en la red social no paran de mostrarle todo su apoyo en redes sociales y por supuesto de maravillar con su inigualable belleza. ¿Y ustedes qué opinan? No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y activar la campanita para más contenido de Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete al canal!